Raza, prueba para ejemplares de tres años y mayores, recorren una milla, un dieciséis. Presentamos a los contendientes, representando a la cuadra GL. Número uno, Templo Maya, Enrique González. Número dos, número tres, representando a la cuadra San Jorge, Gón Azüín, Silvio Amador Ruiz. Representando también a la cuadra San Jorge, número cuatro, Huitlacoche, José Ortega. Representando a la cuadra JA, número cinco, El Hindú, Javier Matías Barajas. Representando a la cuadra San Isidro, número seis, Beckenbauer. Elvin González. Es el clásico La Raza. Primera carrera de esta función. Arranca el clásico La Raza. Gón Azüín está tomando la delantera. Seguido por el Tordillo y el Hindú, así como por Beckenbauer. Van a cruzar la meta por primera vez. Están tomando ya la curva de El Hago y Gón Azüín. Comanda al pelotón. Escoltado por el Hindú y ataca también por fuera Beckenbauer. En la cuarta posición está corriendo Huitlacoche. Seguido por Templo Maya. Están ya tomando la recta trasera. Veintitrés cuatro quintos en el primer cuarto. Y Gón Azüín mantiene la primera posición. Seguido por el Tordillo, el Hindú. Y por fuera se mantiene tercero Beckenbauer. Cuarenta y siete cuatro quintos en la media milla. Mantiene la cuarta posición Huitlacoche. Y en el fondo Templo Maya. Están ya acelerando el paso para tomar la curva de la Granja de las Américas. Se mantiene nuevamente en la delantera. Gón Azüín. No se despega el Tordillo. El Hindú y empieza a hacer su movimiento por fuera. El gran favorito Huitlacoche. Ganador de la triple corona. Uno doce, tres quintos en los tres cuartos de milla. Estamos en el cierre. Tratando de aguantar ahora Templo Maya. Que tiene cabeza a cabeza la pelea con Huitlacoche. Montado por José Ortega. Huitlacoche en otra gran demostración. Tierra de manera brillante para llevarse el clásico La Raza. Cuatro, uno, tres en la meta. Ya se encuentra en el círculo de ganadores número cuatro, Huitlacoche. Petro, colorado de cuatro años. Criado en México por Rancho San Jorge. Pertenece a la cuadra San Jorge. Entrena Fausto Gutiérrez. Montó José Ortega. Montó José. Contómioso Bogotá. Tierra de manera del centro. Votraca 2015. Dos cerros, cuatro años. Votraca. 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 Gracias. Gracias.